Solo quiero saber si algún día la vida me ayudará de nuevo a ser feliz No quiero olvidarme de lo que me ha pasado Dibujo rostros en cada rincón de estas paredes que no me dejan respirar Escucho voces pero nadie me puede escuchar Cometí un error, yo soy culpable, lo sé La vida me ha dado un laberinto que seguir La gente habla sin siquiera saber que fue un error No sabía, yo no lo planeé Pero también soy humano, tengo corazón, soy de piedra Demostraré a todo el mundo que mi corazón es como una estrella Yo era el dueño de mi vida y ahora es un culano que se hace llamar señor juez Me va a dar un futuro que no es bueno, ya lo sé Pasa el tiempo y no puedo creer que esos días tan felices tan bonitos para mí Va a ser un recuerdo, un recuerdo y nada más Cometí un error, yo soy culpable, lo sé La vida me ha dado un laberinto que seguir La gente habla sin siquiera saber que fue un error No sabía, yo no lo planeé Pero también soy humano, tengo corazón, no soy de piedra Demostraré a todo el mundo que mi corazón es como una estrella Demostraré a todo el mundo Haré sentir que tengo corazón también Cometí un error, yo soy culpable, lo sé Cometí un error, yo soy culpable, lo sé La vida me ha dado un laberinto que seguir La gente habla sin siquiera saber que fue un error No sabía, yo no lo planeé Pero también soy humano, tengo corazón, no soy de piedra Demostraré a todo el mundo que mi corazón es como una estrella